Antes del 11 de noviembre estaría firmado el convenio con el Gobierno Nacional para la financiación del Metro de Bogotá. Así lo informó el alcalde Enrique Peñalosa, quien dijo que se espera que antes el Consejo de Bogotá pruebe el acuerdo que busca comprometer vigencias futuras por más de 6 billones de pesos para asegurar los recursos que faltan. Peñalosa también les pidió a los concejales no politizar la aprobación de esos recursos. Eso sí sería, insisto, el mundo al revés. El Gobierno Nacional, después de muchos estudios muy detallados, le aporta a la ciudad muchos billones de pesos y que haya algunos concejales de Bogotá representando a los bogotanos, elegidos por los bogotanos, que vayan con argumentos pseudo-técnicos o pseudo-legales a querer atravesarse este anhelo de todos los ciudadanos.